No, no, no Que difícil es hablar el español Porque todo lo que dices tiene otra definición En Chile polla es una apuesta colectiva En cambio en España es un pene Alguna gente en México al pene le dice pitillo Y pitillo en España es un cigarrillo Y en Venezuela un cilindro de plástico para tomar bebidas El mismo cilindro en Bolivia se conoce como pajita Pero pajita en algunos países significa Masturbacióncita y masturbación en México Puede decirse chaqueta que a la vez es una especie De abrigo en Colombia, país en el que a propósito Una gorra con visera es una cachucha Cuando cachucha en Argentina es una vagina Pero allá a la vagina también le dicen concha Y conchuga en Colombia es alguien descarado O alguien fresco Y un fresco en Cuba es un irrespetuoso Y estoy mamado Pero mamado de qué Mamado de borracho Mamado de chupeteado Mamado de harto This is exhausting